¡Mexicana! ¡Y esto que no puede matar en la Revolución Mexicana! ¡Fue la Mariela! ¡Más loca! ¡Ella es la Mariela! ¡Pasa desde que dice Mariela! ¡Que loca eres la Mariela! ¡No tan bravos! ¡Porque la mujer que tiene, ¡Crecido hasta el poquito! ¡Vamos bien hacia la casa y se delina muy bonito! ¡Malleta! ¡No seas coqueta! ¡Porque los hombres son muy malos! ¡Tome de muchos regalos! ¡Y no quedan los puros palos! ¡Malleta! ¡Malleta! ¡Que su mamá le encargó! ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Eso le gusta a la Mariela! ¡Mirala! 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 ¡Por loca! ¡¿Verdad que sí hay?!